Buenos días público, mi nombre es la que les explora y me presenta un poquito de los árboles. El tema es el árbol que no quería morir. Los árboles son un lugar para los animales, también para nosotros. Los árboles nos dan frutos, sobras y aires puros. A continuación les mostraremos el cuento del árbol que no quería morir. Los niños personales son el conejo, el árbol, las flores, la niña, el leñador, el sol y los pájaros. Érase una vez una linda primavera. ¿Dónde cayó mi pelota? Esto me pasa por no hacerle caso a mi mamá. ¿Has visto mi pelota? Aquí está tu pelota. ¿Qué te pasa? Están llorando. ¿Qué te pego? ¿Ustedes me hicieron algo? No. Nadie, no te preocupes. Tú eres muy chica, no entiendes las cosas. ¿Cómo te llamas? ¡Chela! Pero dime, ¿qué te pasa? Hey, ¿por qué no te fijas por dónde vas? Perdón, 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 que estás chismoso. ¿Estás llorando o estás resfriado? Cuéntanos, dale, cuéntanos. Un pajarito me coñó que se acerca del meñador y que viene a cortarme. ¿Van a cortarte? ¿A cortarte? ¿Dónde me esconderé? ¿Dónde haré mi nido? ¿Quién no te da sombra? Qué tristeza me es de vos que cada vez me le sale el padre. Yo te desenterré, Rolito, con estos pulos. ¡Ay, bien! 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 ¡Qué árbol, papá! ¡Ay, bien! ¡Eso me gusta! ¡Ay, bien! ¡Ya me molesta un poquito con mi madre! ¡Ay, no lo hagas, por favor! ¡Ay, bien! 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 ¡ lados, chicos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya se fue, ya entendió a nuestro amigo que salió Estoy feliz, gracias amigo